Físico, todos han presentado solamente a una persona que reclama, pero reitero, el problema es de que no se ha pedido en digital, se ha pedido físico. Pero el ingeniero, en su última clase dijo que podía ser CD o en físico, yo lo tengo grabado. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero no tengo su CD, definitivamente, no tengo CD. No tengo ningún CD, lamentablemente. No le puse el nombre al CD, pero dentro sí tenía los archivos con mi nombre. No, 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 pero ese no, no, ni siquiera nombre, entonces no, porque muchos presentan el físico más el CD, pero no hay, no hay, no hay ni nombre. Ah, mira, o sea, físico más CD, pero... Pero yo no tengo, yo no tengo del suyo, no tengo ni nombre ni nada, no hay nada. Yo le entrevisté al auxiliar el CD y anoté mi nombre en el cuaderno que, bueno, que todos nos estamos anotando. A ver, no, 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 la verdad que no, no, yo no tengo nada, por si acaso, no tengo nada. Por lo menos el nombre, en ningún CD no hay su nombre, por si acaso. Ni siquiera nombre. Es el problema. Entonces, ¿el auxiliar no le entregó ni un CD? No, hay CDs, pero no tengo con su nombre ninguno. Ah, ese fue el problema. No tengo ningún CD con su nombre, no tengo ningún CD, no, no, no hay ningún CD con su nombre. Con cualquier nombre, lamentablemente el suyo. Cada vez que mi CD no, no le puse con estos, no le puse con, no le puse con marcador en sí, pero en la parte, en la parte. No, 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 ni con, no hay nada, no hay nada. Sí, 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 no lo puse. Y tú podría ser, pero no hay, no hay, no hay, yo no tengo ningún, ningún CD con su nombre, no hay. Sí, sí, no, yo no lo puse por ese ingeniero, no sé si podría revisar. No, 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 obviamente, pues para eso ya se hace, definitivamente. Entonces, ¿para mi caso podría entregar en físico para, para cierta fecha? Ya no más, hoy día tendría que presentar. Si tiene, no, no habría ningún problema. Hoy día en el lugar que usted dijo, ¿no? Sí, 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 aquí lo dejo en la portería. ¿Hasta qué hora sería? Seis de la tarde. Seis de la tarde. Hoy día en el físico, ingeniero. Nombre, cualquier cosa siempre es con nombre. Muy bien, ingeniero. Seis de la tarde, cambio y fuera por si acaso. Una copia del CD que tenía, a mí me gustaría verlo, porque debe tener fecha, en fin, todo ese tema. Seis de la tarde, muere por si acaso. ¿Alguna otra consulta, por favor? Sí, 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 sí. Disculpe, yo ahorita me fijé en la nota y en la nota del proyecto tengo una nota muy baja comparada a la de mis compañeros, pero hice los 10 ejercicios, entonces no sé, o sea, si hice mal o qué pasó, Villanueva Zapata. A ver, reitero, el tema claro, uno de los problemas es de que si ha hecho ejercicios que no, por decir, a ver, qué tipo de problemas básicamente, a ver, vamos a ver eso. A ver, le pongo un ejemplo. Aquí, muchos de ellos, bueno, no sé si será su caso, no, yo no podría decir, pero ¿de dónde vienen todos esos problemas? Uno directamente, que no se cumpla esto, por ejemplo, que no esté acorde a esto, una de las cosas. Otro, reitero, en vez de ser esto, usted le ha puesto este otro. Obviamente hay baja, y ya les dije, alguna, algún ejercicio que no se ha pedido, usted lo ha puesto, por si acaso anula tres, tres ejercicios. Es por eso que les decía, preferible no presentar, a presentar algo que no se ha pedido, por si acaso. Entonces, una de las cosas, normalmente ha sido, aparte de ello, esto de los reales, reitero, no han hecho reales, han hecho enteros. Es por eso que hemos explicado una cosa, qué es real y qué es entero, básicamente. Lo mismo en esta parte de la multiplicidad, se ha pedido aquí, como dice, reales, no se ha visto enteros, básicamente. Ya hemos hablado qué es un real y qué es un entero. Y el programador debe tener muy claro, no es por qué tiene esa confusión, en definitiva, me parece pésimo esa parte. Entonces, son ese tipo de cosas que ha ocurrido. Cualquiera que haya cambiado, si ha cambiado directamente, no sé si será su caso, si ha cambiado algún ejercicio, por lo que no se ha pedido, obviamente ocurre este tema, por si acaso. ¿Y Gay no puede tener consideración con esa de que uno anula tres? Yo no sabía eso, por ejemplo. No, 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 hemos cortado, porque antes se inventaban, presentaban de otro semestre, para pararle eso, hemos puesto eso, por si acaso. Lo mismo ha ocurrido en la parte de puentes, se copiaban, hemos empezado a poner, no, 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 en este caso anula. En el otro caso hemos puesto que la nota es negativa, por si acaso. Alguien presenta, por ejemplo, muy bien, se llamaba Perico Pérez, y presenta de Perico de los Parotes. Obviamente hay, por cada ejercicio que ha presentado, es negativa su nota. Y hemos cortado, en definitiva, y bueno, no hemos erradicado, pero un 95% se ha cortado con esto. Tiene ese objetivo, por si acaso. Esta es la razón, por si acaso. Recién se ha cortado, porque ya de años pasados le presentaban, sobreponían su nombre, en fin, se ha evitado, se ha corregido bastante eso. Se ha mejorado bastante con este tipo de cosas, es por ese motivo, por si acaso. Esas son las cosas que se hacen. Siempre digo, de principio, se ha evitado, por ejemplo, en puentes, se ha evitado ese problema. Bueno, ya casi, pero no se ha erradicado. Siempre va a faltar, no va a faltar alguien que le meta ahí. No, 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 eso no, definitivamente. Algún ejercicio que no está de acuerdo como está, no está aquí, no, 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 ¿para qué? Para evitar ese tipo de problemas. Esa es la figura clara. No es ninguna otra cosa, es para evitar esos problemas, se ha puesto eso. Y ha dado muy buenos resultados, yo, realmente, excelentes, honestamente. En puentes y demás ya no hemos erradicado, pero hemos parado un 98%. Ya no hay quien se anime. Finalmente sale de un programa, todos los programas, usted puede poner sus nombres. ¿Qué pasa? Aquí, digamos, sale con su nombre, nombre, no, aquí, nombre, no, 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 no. Y aquí está la fecha. Fecha y nombre. No tiene nombre o no tiene fecha, obviamente, reitero, en puentes y demás, la nota es negativa. Evitamos, porque si no, no, cualquier cosa ahí, no, 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 no estamos pidiendo, ¿no? Lo que se pide tiene que hacerse, por si acaso, no hay otro. No hay otro. Esa es la figura. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? en el aprendizaje de la máquina, pero no estás. Esta tarde, seis de la tarde, lo dejo en portería. Sabes la dirección, ¿no? Te lo reitero, por si acaso. Te lo reitero. Estoy viendo la grabación y es Pola América, edificio Tauro. Sí, a la portería de X, ya, listo, eso es, eso es, nada más. Sí, sí, listo, ingeniero, muchas gracias. Entonces, ¿algún otro comentario? Si no hay, bueno, lo dejamos hoy, pero mañana vamos a ver si tienen alguna deficiencia, alguna dificultad con la práctica del MATLAB. MATLAB, por hoy lo dejamos acá, si no hay más comentarios, simplemente con ese pero de su compañero, y mañana vemos la parte del MATLAB, si tienen alguna deficiencia, alguna dificultad. De mi parte, eso es todo, nos veríamos mañana. Inge, una pregunta. Go there, dale. No es sobre el examen de primer parcial, es sobre el segundo parcial, ¿cómo se van a dividir las notas ahora? ¿Cómo es eso? Me entiendo. En la práctica, digamos, ¿cuánto va a valer? Igual que siempre es lo mismo. Aquí es 30, la práctica 70, el examen escrito. Lo mismo, la segunda práctica 30, el examen 70, igual que la primera, por si acaso. ¿Esa es la pregunta? Sin que, gracias. Ah, otra cosa, por si acaso, respecto a los nombres, digamos, este es otro de los problemas que tengo. Digamos que yo me llamo José Pérez. Muy bien. En el examen se dice ya, dos al apellido, dos, perdón, al nombre del apellido. Entonces, esto es cuatro. El nombre, por si acaso, cuatro más dos es seis. Aquí el apellido es cinco. El otro apellido, el otro nombre, perdón, el otro apellido, el otro apellido, cinco más dos. Entonces, aquí, por si acaso, cuatro, seis, cinco, siete. Es como si tuviera los cuatro, dos nombres y dos apellidos. No es aquí le pongo más dos, no, 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 no. Por qué razón, han reclamado de que sería una desventaja solamente considerar cómo está en este caso. Es por ese motivo que hemos hecho esto. Son dos nombres y dos apellidos para que no haya ese tipo de reclamos, por si acaso. Esto no entienden. Así es la cosa. Entonces, reitero, yo me llamo José Pérez. Para el examen, si yo digo dos, dos, reitero, es cuatro, seis, cinco, siete. Aparece como si yo tuviera dos nombres y dos apellidos. ¿Por qué razón? Reitero de que ha habido reclamos de que es una desventaja. Entonces, para que no haya ese tipo de reclamos, se ha hecho esto. No es que le ponen aquí, no, 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 esto es nuevamente. Las condiciones son las mismas para todos, por si acaso. Está entendido alguna vez, tienen este tipo de errores, por si acaso. Pero, reitero, es esto. Un solo nombre tiene dos apellidos, perfecto, ningún problema. Pero en este caso, solamente así. Entonces, se vuelve de cuatro. Bueno, está entendido eso, porque en el examen ha habido todavía gente ya muy bien. Más dos. No es con seis que trabaja aquí. No, 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 nada que ver, nada que ver. No es aquí seis, perdón. No es aquí, digamos, con seis, cinco, siete. No es tres, tiene que ser cuatro. Esto está mal, por si acaso. ¿Está claro? Sí, Inge. Inge, entonces ahorita el examen vale setenta, ¿no? Este primer... Obviamente, por supuesto. ¿Y esas notas que nos pasaron? ¿Y es la nota o falta hacer el setenta eso? Pero qué cosa, o sea, qué cara. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me parece que usted está viniendo del Congreso del más cara. Su profesor parece que es moral, es cara. Parece que no fuera florero. A ver. Aquí manualmente, a ver, haremos esto. 83 por punto treinta. Esto es veinticuatro punto nueve. Este otro, cuarenta y cinco por punto siete. Treinta y uno punto cinco. Más. Cincuenta y seis. Punto cuatro. Redondeando. Esto es cincuenta y seis. Esto es eso. El Excel es eso. ¿Eso el Excel ahora está bien? ¿Está claro? Eso es, por si acaso. El Excel hace eso. ¿Pueden comprobarlo? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra cosa? Si no hay más preguntas, mañana nos vemos para entrar en los ejercicios, en los detalles del MATLAB, por si acaso. O se acaso. No. . Ah. Chau. Chau. Gracias.